¿Qué es la construcción social de la locura? En el conocimiento de lo que es el cerebro y de lo que pasa, seguramente no tenemos un modelo acabado de lo que son los trastornos mentales y sobre todo los trastornos mentales graves y no tenemos todavía, porque son sumamente complejos, la vía de encontrar qué es lo que junta el ADN con el complejo de dipo o con cosas de estas, que son constructos psicológicos, pero la realidad es que en esto hay que ser pragmáticos. La cuestión está en que hay determinados ámbitos que están, si no vetados, si por lo menos son muy difíciles de acceder desde el punto de vista de una persona con trastorno mental y eso también debería ser objeto de preocupación y de ocupación, como he dicho antes, de la psiquiatría. La psiquiatría, la que se hace desde la consulta, no digo ya desde los sociosanitarios y tal, sino del psiquiatra, de la enfermera, del psicólogo clínico, de la trabajadora social, del educador.